¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al estreno de KennyS con Falcons. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal se le dio. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo vamos a hacer unas apuestas chicos y chicas en vuestra página de confianza en Gamdo. Nos dejo el link en la descripción porque atención, si apostáis y perdéis alguna apuesta durante una semana os devuelven un 15% de lo apostado. Así que chicos y chicas esta es vuestra oportunidad si queréis meteros en el mundo de las apuestas. Y tenéis varias formas de depósito, tenéis criptomonedas, tenéis depósito con tarjeta y también por supuesto con skin. Para retirar podéis hacerlo de dos maneras, criptomonedas o la que más os recomiendo yo desde mi punto de vista que es la mejor con skins de CSGO. Vale, para apostar por partidos de CSGO, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a apuestas de eSport, pero como digo ahí apuesta de todo, de fútbol, de Valorant, de Dota, de todo lo que quede este tenis sobre mesa si sabéis. En fin, vais a CSGO chicos y chicas y aquí aparecerán los partidos con los cuales podemos apostar. Si no me equivoco mañana empieza la competición de la Blast, así que vamos a ir a la Blast. La tenemos aquí, la seleccionamos y vamos a apostar chicos y chicas por los equipos que creemos que van a ganar desde mi punto de vista. Yo voy a apostar, oye, parece lo fácil, pero si ganamos nos vamos a llevar la billetada por Face y por Heroic y voy a apostar 500 dólares chicos y chicas y nos llevaríamos 1.015. Nos doblaríamos, así que espero de corazón que hagan un muy muy buen papel. Vamos a lanzar la apuesta, como veis va a tardar un poquito en confirmarla por el procesando y ya la tendríamos. De nuevo, os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción y dicho esto, vamos con el vídeo. Y vamos al lío chicos y chicas, que contento estoy de decir que Nies está de vuelta por fin. Ha salido de la famosa cárcel de G2, luego hablaremos del tema. Y su equipo es Falcón, su equipo francés formado por el roster de G2, NBK, Hachi y Python o Python. En este caso es el único jugador que no conozco porque G2, el jugador que ha estado en Vitality mucho tiempo, me gusta bastante de decirlo. NBK, un jugador que ha ido dando tumbos, ¿no? Con Kenny es en Valorant, pero un jugador emblemático de la escena de Counter-Striker francés, Hachi, que si no me equivoco se está enfrentando a su ex-equipo LDLC. Hemos visto muchas jugadas suyas, si no recuerdo mal, una en oscuro de Dastos, que fue top con un 360 sensacional. Y como digo, Python, eso sí, el único jugador que a día de hoy no conozco. Pero roster francés, roster que ilusiona, roster que espero que esté en el Major de París, porque os recuerdo que la ciudad del amor será la nueva sede del Major. Así que como ha pasado en Río, con tres equipos que han llegado a esas instancias finales, espero de corazón que ocurra lo mismo con Francia. Así que nada, vamos a hablar de, bueno, de Kenny es, de los jugadores, Kenny es que, bueno, como he dicho, cárcel de G2, blaca, ¿a qué te refieres? Bueno, este es ahora conocido, ¿no? Que cuando G2 no quiere que un jugador, o sea, cuando no quiere un jugador, lo benchea. Pero hay veces que no quiere ni que otro equipo lo tenga, y es el caso de Kenny es. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque sabemos que Kenny no está en su pick de forma, no está en su prime, ¿no? Pero sabemos que lo puede alcanzar. También sabemos que es un jugador muy mediático, ¿eso qué quiere decir? Que da muchísima imagen a un club. Ahora Falcons, que es el equipo de Kenny es, por lo tanto Falcons tiene ahora más nivel. Y evidentemente G2 te dice, oye, pues como está penchado te pago la mitad del dinero, ¿no? Y si quiere un equipo comprarte, tiene que pagar el buyout. Los buyout de G2 son bastante elevados, por lo tanto ningún jugador se ha atrevido a gamblear, ¿no? A decir, bueno, vamos a comprar a Kenny es, me voy a inventar buyout por 300.000 euros y ojalá no salga bien. Porque claro, lleva tanto tiempo en el banco, ¿cuánto lleva? Año y medio, dos años desde que entró unico a G2, una absoluta barbaridad, ¿no? Ya unico que está muy asentado en el equipo europeo. Así que vamos a ver qué tal Kenny es. De hecho, según vi más o menos por encima, Kenny es fue el mejor jugador de este showmatch. Porque es cierto, es un showmatch, es un derby, ¿no? Contra un equipo francés del E-DLC. Es un equipo que siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí estorbando, por ejemplo, a Movistar Riders. Siempre están en esas instancias, al igual que el equipo español. Y nada, vamos a ver qué tal. Que por cierto, Python sacándose el trasto en esa ronda con el AVP. Y vamos a ver qué tal vuelve Kenny es y va a volver ilusionado, ¿no? Que a lo mejor estos dos años de parón le han quitado la presión de encima. Que se le ve, ¿no? Cuando juega un Kenny es que sufre muchísimo los partidos. Y nada, tienen que tryhardear cosa mala hasta que llegue el Major. De hecho, bueno, Black, hay algún evento en Counter-Strike próximamente. Próximamente tenemos esta semana la Blast, donde hay equipazos como Navi, como Liquid, si no me equivoco. Astralis también estará por ahí. Hay auténticos equipazos. Un evento que da clasificatorio a esa Blast Finance. Que si no me equivoco, es equipo que gana, equipo que se embalza medio millón de dólares. Es una absoluta locura, ¿eh? Está muy, muy bien ese evento. Es el que da cierre al año competitivo, más allá del Major, que como sabéis ha acabado en este mes de noviembre. Y nada, vamos a ver, por cierto, si para el Major, o sea, para perdonar, antes de que acabe el año, también sale la operación, una operación que estamos esperando. Tengo miedo, creo que ser honesto, tengo miedo de que este año no haya operación porque se estén preparando para Source 2 y ya está, y que no haya nada más. Lo digo porque es raro, ¿no? Que te quiten Dastos, te añadan a Nubis y no haya operación. Normalmente cuando hay ese tipo de cambios, suele ir acompañado de la operación por las instancias del año que estamos, pero lo dicho, ya estamos cerquita de diciembre y no se atisba nada. Ni caja, ni operación, ni nada. Espero, como digo, que haya contenido para nosotros, para estos meses finales. Es una Nubis que me encantaría hacer los vídeos en torno al mapa para conocerlo mejor, para ver cómo se juega, porque vamos a ver cómo afecta, ¿no? A los equipos que se quita Dastos. Hay equipos, por ejemplo, que Movistar Raider están topal bajo las orejas, pero hay otros equipos que tenían un Dastos excepcional y ya no han tocado los cojones. Porque era un mapa que para ellos era top y ahora se tienen que amoldar a otro mapa que a saber si se les va a dar bien. Porque ya sabéis cómo son los equipos, ¿no? Seguramente a Nubis sea instaban de muchísimos de ellos. Y no sé si para la Blast, a Nubis no estará ni de coña, ¿no? Pero, pero, pues, empiezan dos días. Como esté a Nubis en la Blast, imagínate que hay un equipo que le ha entrenado... Bueno, es que yo creo que es Instaban, equipo que no lo juega, se distaban. A no ser que se quieran arriesgar, ¿no? A dejarlo abierto. Debería ser Instaban. Y bueno, un LLDC que nos fijamos que tiene a Maneca, otro jugador insignia de G2, que va a probar suerte. Ahora, claro, ya se acaban los roses internacionales. Volvemos a hablar francés. Pues, os recuerdo también, chicos y chicas, que cuando se habla el idioma nativo, se suele, eh... Bueno, en Counter Strike, creer que el único equipo histórico que ha ganado un Major, hablando internacional, o sea que no hablan su lengua nativa, es Faith. Si no recuerdo mal, porque el último equipo hablaría todo ruso, ¿no? Outsiders. Y el resto de equipos, ya sabemos, eh... Navi, Rusu-Ukrianano... Equipos franceses, equipos daneses... Y que ni siquiera se equivoca, se encuentra con todo el equipo del LLDC. Vamos a ver. Dejo hablar de las Bretas, eh. Una muy buena arma en CT. Para evitar esa Glock que te spamean, ¿no? Una Glock muy molestas a cortas distancias. Eso sí, alarga, llega la USP y ¡pum! Como veis, tapita de Misuta. Vamos a disfrutar. No sé Falcons, ahora mismo lo voy a chequear. Voy a ver si tiene Falcons eventos próximamente, los cuales les podamos ver. A ver qué tenemos por aquí, partidos... Bueno, están jugando la SL Challengers League. Que de hecho, si no me equivoco, mañana juegan contra Knights. Y es torneo en el cual también está Movistar Riders. O sea, no lo sabía, ¿vale? Bueno es saberlo. Así que si queréis ver un Falcons que cayó al Lower. Está en Lower. Un Falcons que perdió contra... Pero aquí, claro. Aquí estaba Kyojin en lugar de Kenny S. Perdió contra Ago. Y ahora que está Kenny S. Tienen que hacer todo su caminito por el Lower Bracke. Madre, madre, madre. Bueno, GL, ¿no? Para Falcons. Que la va a tener algo complicada. Mientras tanto, como digo, Kenny S. También, que fue el mejor jugador de este softmatch. Fue el jugador que más mató. Vemos que en vértigo ganaron 16-14. Y ese mapa sí lo pude ver. Se hizo un clash con el AWP y la Tech Niner al final del mapa. Fue increíble. No sé si fue uno para tres, uno para cuatro o algo así. Pero fue tremendo clipazo. Me alegra, ¿no? Me ha alegrado la vuelta de Kenny S. Porque tanto tiempo parado tiene que ser frustrante. Porque hablamos que de que NBK y Kenny S probaron suerte con Valorant. Pero al final, personalmente no sé el motivo. Tampoco me he querido inmiscuir mucho. Que cada uno haga lo que quiera. Pero un NBK que, por ejemplo, quiso entrar en Ereti. Y se estuvo como dos semanas siendo jugador y demás. Y luego dijo, oye, que me voy a counter. Y un Kenny S también que probó suerte en Valorant. Que testeó con muchos equipos. Pero por X o por Y. No sé si era el Biot de G2. O personalmente que él dijo, oye, no es mi juego. Paso del tema. No sé si alguno lo sabe. Por favor, sería interesante que me lo dijera eso en los comentarios. Así que nada. Estaremos muy, muy atentos. El jugador francés. Ese flick, qué lástima. No se esperaba el de camión. Y vamos a ver ahora el movimiento después del Major, ¿no? El movimiento en el mercado de fichajes. Porque tiene que haber más de un equipo que está tristón, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en Vitality. Vitality que ni de coña se pensaría caer en instancias tan tempranas. Que no llegara ni a playoffs. Es un dramón. ¿A cuánto nos jodió el pique? Que, por cierto, ¿cuánta gente ha conseguido el diamante este año, eh? Porque si alguno de vosotros lo ha conseguido, debe ser, sin lugar a dudas, la medalla más complicada de la historia. ¿Quién pone a Outsiders, no? Cuando estaba Na'Vi, cuando estaba Cloud9 y equipos que pintaban mejor. Fueron a Outsiders que he visto a declaraciones de James. A ver si no recuerdo exactamente lo que dijo. En plan, las sensaciones como cuando ves un buen anime o algo así. Oye, James Otaku, eso no me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba que fuera James Otaku. Es bueno saberlo, ¿no? ¿Quién me acerca más a James? Un jugador que, oye... Que tiene un Major, eh. James tiene un Major y Saegu no. Son cosas que pueden pasar. De hecho, ayer... La foto esta de Messi y Cristiano Ronaldo. Hubo un tuit que dijo a alguien... ¿Quién sería Messi y quién sería Cristiano Ronaldo? Y la gente llegó a la conclusión de que D-Vice sería Messi y Cristiano Ronaldo sería Simple. ¿Vosotros opináis lo mismo? Decídmelo en los comentarios. ¿Quién sería vuestro Messi y vuestro Cristiano Ronaldo del CSGO? Evidentemente, D-Vice es el jugador más laureado, ¿no? En el P de forma a lo mejor Simple... Hay gente que se llama de Simple, otros que se llama de Device. Un Device que supongo que habrá sido... Su equipo siempre ha estado más acompañado, ¿no? Oye, si no estaba él, estaba Dupree. Si no estaba Magi, si no Zippe, si no Glaive. El coquito de Glaive, ¿no? Lo mejor es... Lo que le ha dado tantas... Alegrías al jugador francés. Y oye, una cosa. La gente del DLC... Yo creo que le pagaban más dinero... Si conseguían ganar la ronda en B. ¿Cuántas rondas hemos visto en A? ¿Dos? Estoy flipando, lo juro por Dios, ¿eh? Bueno, también estamos viendo... La gente abonada a la M4A1S, chicos, ¿eh? El AWP para mí... No hay diferencia. O sea, tengo 5 balas menos. Oye, no spameis tanto. O sea, ya te las guardas. Ya no vas a probar a lo mejor ese tiro de suerte. Pero poquito más. Los retakes también muy on point, ¿eh? El equipo de... De Falcons. Vamos a ver... Parece que Falcons puede ganar esta ronda. Va a ser 2-16-14. Sería doloroso, ¿no? Vale, Neve casi lleva primero. Vale, lleva Python. Y se hace 3K. Y con esto, chicos y chicas... La victoria del equipo francés sobre el DLC. Y con esto, chicos y chicas... Acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.